Esta pieza es el regulador de aire. Esta pieza se regula con los números que normalmente suben de 3 a 5 en donde montamos la nata, según la nata o el mix vegetal, según lo que trabajamos. Esa es para tener más aire o menos aire a la nata. También tenemos ahí el tubo de emulsión que es como su batidor. Son las vueltas del batidor. Ahí tenemos unos filtros que están preparados para dar la vuelta del batidor que usted está utilizando. Ahí vamos a jugar según la nata y el mix que vamos a gastar para modificar la textura. Para hacer eso, debemos que primero vamos a marcarlo con la posición. Y vamos a... Ahora vamos a remontar la cabeza apretando esta tecla y sacamos esta pieza. Vale. Vamos a marcar aquí para posicionarlo, que es la pieza de salida. Sacamos esta otra pieza. Y aquí tenemos una serie de filtros, veis. Para sacar los filtros utiliza esta pieza para ocuparlas. Siempre bajo el peso. Ahí tenemos todos los filtros de la máquina. El filtro, los filtros de la máquina está compuesto de 12 chapitos de acero y 13 de plástico. Esa quiere decir que según la nata o los mix que vamos a utilizar, vamos a meter más chapa o menos chapa. Si queremos dar más vueltas de batidora, como utiliza normalmente, metemos más chapa. Espesar. Se hace la nata más fuerte. Si queremos meter menos, metemos menos, según lo que necesite, según lo que necesite es su nata. Es muy importante que la nata, cuando llegue al final del tubo esté montado, que no se ha convertido en mantequilla. Porque si no, la máquina se puede destruir. Y entonces entramos en problemas. Procedemos al montaje. ¿Por qué marcar esto? Porque, quiero explicar, antes de empezar, eh. Marcar esto porque la chapita, hay que mirar así. ¿Por qué hay que mirar así? Porque cuando rompe la nata ahí, las manda para allá. Si la metemos al revés, no funciona. Eso es muy importante. ¿Vale? Entonces vamos a empezar al procedimiento. ¿Vale? ¿Cómo montarlo? No. Metemos el tubo con la marca abajo. Y metemos una de plástica y una de plástica. Siempre la chapita mirando abajo. Primero. Yo me voy a sacar una chica y a cada las. Con la mezcla aquí ahí. diarrhea. �� su knows learning. Puede. Aquí paro de montar y yo lejo dos chapitas de plástica y uno de acero. ¿Por qué? Porque voy a montar una nata que es de 35 grados, más o menos lo que yo considero que está bien. Después yo cojo el tubo y lo vuelvo a montar a su sitio, siempre con la marca. Es muy importante montarlo así. Siempre vamos a empezar con uno de plástico y terminamos con uno de plástico. Montamos el cabezal otra vez. La máquina está preparada por una nata de 35 grados, un mix vegetal. ¡Gracias! ¡Gracias!